¡Gol! 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 De la Universidad Católica en centro y cómo viene Valencia y el primero lo gana en San Carlos. ¡Valencia! Atrás y el remate de Gutiérrez. ¡Gol! ¡Gol! Bien la Católica, el cruzamiento en la entrada. ¡Dario de Vilde! ¡Gol! Alcanza a llegar por la banda, está jugando Valencia, Valencia ha sido un zancada larga, este es Valencia, ya miró el arco, busca el segundo palo, quien aparece, el cabezazo. Don Hoyarzo, muy bien, Alfonso Palota, atención Valencia por el medio, San Pedro. A centro, golazo, atropellando con un camión desfocado, sin frenos Valencia, y ahora es tres católicas, cero San Felipe. Y ahí esta fue en salida, que profundiza para Marcelino Núñez, que tiene un centro excelente, que cae en el pie izquierdo de Valencia. Otra vez Valencia, buscando el desborde, lo consigue, atención, el centro a la carrera, arriba San Pedro. Vuelto Valencia, Cajayani se le dio renta corta, cae esta Valencia, en el centro de Valencia para San Pedro. Vuelto Valencia, Cajayani se le dio renta corta, cae esta Valencia, siempre Valencia, quien por derecha, quien el suyo puede salir. Valencia horizontal, ganando Valencia, que lindo, pasa atención, Cristian. Tenemos siete mil personas aquí en Rampagua, el fútbol aquí en el centro, sigue a cabo y viene Valencia. En fin, la profundidad que le daba, que le gustaba mucho el gol. Valencia, 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 tiene un zapato en la cabeza, como le metió, por el centro para inflar las redes. A ver, que la parece, el remata abajo, media chilena de Valencia. Vuelto en el centro, de Vuelto, marcando Dilan. Because a lot of their offense is predicated on those steps of headers, and those steps of cross. Con el campo del campo del campo del campo. Tiro de esquina. Cuando el campo del campo del campo del campo. En el centro, acá viene Galdamez, a ver quién gana el cabezazo. ¡Bien, qué bueno era! alfonso aparote el centro de la carrera ¡Gol! ¡Gol! ¡Irano, incluso! Ahí está San Pedri. Valencia. ¡Qué solo está Diego! ¡19ºs más val Gonzalo con la cantidad de partidos. ¡Vale, Valencia aquí! La formación preliminar no lo tenía contemplado. Así que vamos a ver. El partido intenta desechar la mujer de la zona de Yussela y el suerte de la cárcel. Lo que tiene con el enfoque de la zona de Yussela. Roni Lopez Va a intentar desechar a la cara de la Católica. Se hirve de la marcaza de Zapedri Válencia a la mano con el eléctrico Cera Seda Uy, la hizo bien, Valencia rebotaron. Nuestras plataformas luego de esta cuando viene Valencia Valencia en el centro arriba, aquí es un hombre que está pida Entonces, la causa de las modificaciones católicas Que carga, que busca, que intenta pida Valencia Aguantando Valencia Cristian Cuevas Valencia El control de Diego Valencia Aguantó algo Y este Valencia Que es nuevo Guardia la competición al lado de Barcelona Aquí viene Flamengo Y todavía lo agresa Está poquito al cielo Aquí hay lateral, ya lo juega el rojo Luchando primero la unión Se tomó cinco cúricos Lo dijo No muro Valencia Amevi Pelé El mítico jugador del Olympique de Marseilla Campeón de Europa Ese buen pase de Marseilla La cara, el fondo, se tiene que exigir La cara, el fondo, se tiene que exigir La cara, el miedo, se tiene que exigir La cara, el miedo, se tiene que exigir La cara, el miedo Necesaria para Flamengo en este momento de presión Para encima del técnico, Paulo Sousa Para encima de la directoria En el centro Saca, no sé Andrés Pereira Faz un cruzamiento No me daro, Aron Fez un desvio Gabigol Arata firma Atira dali o pass Hasta el segundo Gol 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 Y con un rebote en un rival Apareció Valencia para echarlo adentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!